¡Ping-pong! Pepe-ting ¡Veo-veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh no! ¡Tiburón bebé, mínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? ¡Ping-pong! Veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¡Ni-ni! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Son pisadas coloridas! Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces ¿Fuegos artificiales? No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni, ni, 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 ni ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué hacemos! ¡Yo sé lo que necesitamos! ¡Veo, veo, veo ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo, veo! ¡Algo largo de metal! ¡Es una cuchara, ¿verdad? ¡Estoy seguro que sí! ¿Y? ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que usamos para abrir la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir esto? ¡Es una llave, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos! ¡Encontramos a los ladrones! ¡Aquí les devolvemos sus colores! ¡Poi, poi, ping, pam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡No hay de qué! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfuck Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!